NM Noticias, pioneros en la información. Hasta la fecha, hasta la fecha sí todo está suspendido, no hay nada, nada, a lo mejor según estaríamos ya en enero o diciembre estarían ya llegando las vacunas a México. Si en caso que se diera eso, estaríamos a lo mejor viendo algo para darle a la gente algo de lo que no le dimos en estas ideas, pero ahorita no, ahorita todo está parado. Como les digo, hasta que el señor gobernador nos dé luz verde para hacer esto, le vamos a dar y si no, vamos a seguir las indicaciones que él nos dé. Otra cosa, don Robert, que quiera agregar. Pues agradecerle, señor presidente, por el apoyo que nos ha dado para poder llevar a cabo estos trabajos, que sin su ayuda no hubiera sido posible. Muchas gracias y esperemos seguir contando con su apoyo. Tú, Daniel. Es aplaudirse los esfuerzos que está haciendo este ayuntamiento con su ciudadanía y se lo agradecemos infinitamente aquí desde Kencio y vamos a trabajar en conjunto con este ayuntamiento para ser un mejor municipio. Gracias, señor. Gracias, señores. Gracias. NM Noticias, pioneros en la información.